Ya recordas en pobres, ya lo sabía, ya lo sabía, que te veas pero merecías, vaya a parecer paz Me di a usted lo que quería, me dirá las lucas de la cabeza se lo puede soñar Mucho suelo sabe que se sienten en la barra, pero cuando tú solo se ríe, hasta